¿Qué es la prevención primaria? El servicio físico para prevenir la obesidad porque sabemos que la obesidad y el sobrepeso se pueden relacionar en ocasiones con algún tipo de tumor hormonosensible como es en su mayoría los tumores de mama y también tenemos por otro lado la prevención secundaria es decir una vez que tenemos la enfermedad o que la enfermedad se manifiesta intentar llegar a un diagnóstico lo más precoz posible de manera que así lleguemos a un diagnóstico en un estadio más incipiente y por tanto el pronóstico de la paciente como sabemos puede ser muchísimo mejor. Hay un futuro mejor por supuesto en los años que llevamos vamos de experiencia como enfermera la verdad es que he visto una evolución tremenda en el sentido de que se puede cronificar entonces con una calidad de vida excepcional en el que realmente llega un momento en el que tú no destacas del resto de la población y eso es muy muy importante. Es muy importante seguir las pautas médicas hacer las revisiones que tenemos que hacer porque un cáncer cogido a tiempo en una revisión el pronóstico es muchísimo más favorable. La prevención ayuda a dibujar un futuro mejor para nuestras pacientes con cáncer de mama en todas sus vertientes prevención primaria, prevención secundaria y desde luego asegurar la curación de la inmensa mayoría de las pacientes que salía de hoy lo que queremos o el buen control de toda paciente que desgraciadamente llegue en enfermedad avanzada. Pero desde luego que nada, nada, nada de lo que nosotros hagamos después va a mejorar una buena prevención por parte de la paciente o por parte de los servicios médicos que se dedican al diagnóstico.